¿Qué es la Vuelta Ciclística de Mendoza? Este sábado 15 de febrero se va a estar largando una nueva edición, la edición número 44 de la Vuelta Ciclística de Mendoza, vuelta que lleva como eslogan las más argentinas de las vueltas, por su vigencia, por su importancia. El día lunes 17 está tocando suelo San Rafaelino, en la segunda etapa, vale aclarar que son 8 etapas más prólogo. Ya hay conformado más de 20 equipos, con equipos de Ecuador, de Chile, de Colombia y equipos argentinos, los más relevantes. La largada va a ser el día lunes desde la municipalidad a las 15 horas y la llegada aproximadamente a las 18 horas en Hipólito, Yrigoyen y Moreno, precisamente en el comercio de fase electricidad, ahí va a ser la llegada. El recorrido sale desde la municipalidad, van por Bayofet, de ahí se dirigen al distrito de Rama Caída por Ejército de los Andes, donde han diagramado un circuito de 4 vueltas, luego continúan hacia el Tropezón, Salto de las Rosas, y ingresan por la Copa, por Mitre, hasta Hipólito y Yrigoyen. Son 150 kilómetros, es una de las etapas más extensas en cuanto a recorrido, y aprovecho para agradecer a David Astorga, que estuvo colaborando con la Asociación Ciclística de Mendoza, donde estuvo colaborando, como le decía, en cuanto a diagramar el recorrido. Sí, va a ser una vuelta muy importante, y es lo que se apunta de hace varios años a que la vuelta de Mendoza vuelva a ser la vuelta que fue hace mucho tiempo.